¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un video más. Esta vez les traigo un pequeño super tip cuando queremos realizar búsquedas. De hecho, vamos a aplicar tres ejemplos en donde la búsqueda la vamos a hacer mediante una parte de un código, es decir, utilizando como argumento de búsqueda, como valor buscado, solo una parte de un texto, no un valor completo. Y vamos a aplicar tres ejemplos porque también me han pedido en los mensajes que ustedes me envían por redes sociales. Así que, bienvenidos, amigos. Soy Francisco Terán y empezamos. Pues bien, lo que yo tengo aquí, fíjense bien, tengo una tabla, ¿no? Una tabla con datos. Acá yo voy a realizar una búsqueda utilizando la función buscar B. Pero, fíjense bien, aquí dice profesión. Aquí yo voy a ingresar la profesión, por ejemplo, doctor de R, las siglas, ¿no? Y si ustedes se fijan acá en la izquierda, en la primera columna, tenemos en una sola celda de R, Juan Pérez, Lick, licenciado, Miguel, tal, abogado, Sonia, tal, ingeniero. Y así, en una sola celda tenemos todo el texto incluido la profesión. Pero la búsqueda la voy a hacer solo por las siglas de la profesión y quiero que acá me traiga los datos del resultado obtenido. Entonces, bueno, aquí, en realidad, en esta celda voy a hacer una pequeña validación de datos. Si me voy a datos, me voy a validación de datos, aquí escojo lista, perdón, lista. Y aquí puedo poner yo las siglas, no separados por punto y coma, las que tengo dentro de mi tabla. Por ejemplo, de abogado, de licenciado, de ingeniero, déjenme hacerle más grande para que ustedes lo vean, para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Tenemos arquitecto, tenemos psicólogo y economista. Aquí despliego la lista y me tienen que aparecer las profesiones. Ahora, con este valor de aquí, yo voy a obtener los datos del profesional al que pertenece. Para eso vamos a utilizar la función, como dije, buscar b. Pero, ojo, el valor buscado es diferente. Aquí tengo solo tres letras y acá tengo todo un texto completo. Es necesario, en este caso, utilizar un comodín. ¿Por qué? Porque el comodín lo que nos permite es concatenar. A ver, hagamos de cuenta que el comodín significa un todo. Todo lo demás. Todo el resto, todo lo que sobre, ¿sí? Es un todo. Si ubicamos concatenado con algún dato de alguna celda. Entonces, yo le voy a decir a la función buscar, búscame esto, pero concatenado con todo lo que encuentres a su derecha. Si aquí dice lic, y acá dice lic, todo lo que encuentre a la derecha será incluido el espacio inmediatamente después de la letra c, todo lo que encuentre a la derecha. Entonces, este valor buscado, voy a poner un punto y coma aquí, este valor buscado será, miren, ahí ya me está dando, si ustedes se fijan, ya me está dando lo que encontró. Encontró esto, ¿sí? Y el valor concatenado con todo a la derecha. Digo que me busquen donde en la matriz, en esta matriz de acá, y digo punto y coma. El valor de la columna, en este caso estoy buscando el país, está en la columna 2, digo columna 2, punto y coma, y digo coincidencia exacta para que me dé falso. Ahora, aquí, el valor buscado lo voy a anclar con F4, porque quiero arrastrar la función hacia la derecha para que no cambie, quede anclado con referencia absoluta. Ahora, la matriz o tabla también la voy a anclar con F4, porque será referencia, a ver, perdón, la matriz o tabla es esta, pero anclada con F4, ¿ya? Y la columna 2 y el valor FAS, ¿ok? Miren, si es que yo, miren lo que pasó, si es que yo escojo aquí cualquiera de estos DR, el doctor me dice Ecuador, el arquitecto es de Uruguay, y miren, el economista es de Colombia, ¿sí? Y si es que yo esto lo arrastro hacia la derecha, doble clic, y aquí simplemente en lugar de cambiar, de poner la columna 2, digo columna 3, pulso Enter para la edad, y en el siguiente pongo la columna, en este caso 4, para el Estado Civil. Ok, y así yo ya tengo la búsqueda cuando inicia, ojo, cuando inicia con estas, o con una parte del texto que se encuentre al inicio, más bien del valor buscado, del criterio valor buscado. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí vamos al caso 2, como en este caso, cuando el valor buscado, estoy aplicando los mismos datos, se encuentra al final, ¿sí? Imagino que por intuición ustedes ya podrán suponer qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues déjenme decirles que no están muy equivocados, si hace un rato puse el asterisco a la derecha para que me muestre este valor de aquí, más todo lo que encuentre después, aquí tenemos que hacer lo contrario, o sea, digo, muéstrame asterisco, entre comillas, concatenado, ¿con qué? Con este código, o con este valor, más bien de aquí, ese será mi valor buscado, todo lo que está ahí, ¿ok? Y digo punto y coma, ¿en dónde? En la misma matriz, selecciono esto, punto y coma, indicador de columna nuevamente, columna 2, punto y coma, valor falso. Voy a ponerles referencia absoluta, porque voy a arrastrar la función, referencia absoluta, porque voy a arrastrar la función, y miren, listo, selecciono, lo arrastro, y aquí solamente voy cambiando el indicador de columna, que será en este caso el 3, aquí el indicador de columna, que será el 4, y listo, miren, el título, o sea, las siglas del título, está a la derecha, pero ya me da el dato, porque lo estoy concatenando con este valor, todo lo que encuentre hacia la izquierda, así lo estoy definiendo aquí, este valor, o sea, el de aquí, más todo lo que encuentre a la izquierda, ese es el segundo caso, y el tercero, en este caso, fíjense, tenemos el texto, o el argumento del valor buscado, el criterio será el texto, una parte del texto que se encuentra en la mitad, miren acá, está aquí en la mitad, en la mitad, en la mitad, está el texto que estoy buscando, entonces vamos a hacer lo mismo, si es que ya sabemos que el asterisco se ubica en el lugar en donde queremos que nos tome todo el texto encontrado, aquí le pusimos a la derecha, aquí le pusimos a la izquierda, acá, como está en el centro, vamos a ponerle tanto a la izquierda, como a la derecha, fíjense, buscar B, valor buscado, abro comillas, digo asterisco, cierro comillas, esto lo concateno, ¿con qué? con el valor de aquí, pero, también lo voy a concatenar, ubicando el asterisco a la derecha, entonces, este, todo este será, mi valor buscado, el valor de G1, o sea, del que yo seleccione aquí, más todo lo que encuentres hacia la izquierda, y todo lo que encuentres hacia la derecha, ese será el valor buscado, ¿en dónde? matriz o tabla, en esta matriz de aquí, digo punto y coma, indicador de columna, nuevamente digo la 2, y coincidencia exacta, y bueno, siempre me olvido de darle referencia absoluta, digo F4, al de acá también, F4, listo, pulso Enter, me sale ya el valor, si yo arrastro hacia la derecha, fíjense, solamente vamos cambiando, no el indicador de columna 3, y acá, el indicador de columna, la 4, y listo, mis amigos, fíjense, si es que digo abogado, abogado está por aquí, Sonia Chile, 37 casado, sí, y me busca, exactamente, este valor de aquí, en donde se encuentre, sin importar, si es que, el, el pedazo del texto, se encuentre al inicio, en medio, o al final, de un criterio, de un texto, el cual estemos buscando, para eso sirven, este tipo de comodines, en este caso específico, el asterisco, cuando queremos hacer, una búsqueda, mis amigos, nada más por el momento, les agradezco infinitamente, su presencia, recuerden dejar sus comentarios, seguirme enviando, sus mensajes, sus comentarios, porque eso me permite, seguir creando, más contenido, y recuerden también, suscribirse, a los canales, que les dejo en la descripción, recomendados, mi canal de Moto Aventura, donde subo también, videos cada semana, nada más mis amigos, no les canso más, muchas gracias, y nos vemos, hasta la próxima.